Como cada 19 de enero, los peregrinos se unen en grupos para dar inicio a su caminata hasta llegar a la iglesia del municipio de Acoyapa, Chontales, para dar las gracias por los favores recibidos a San Sebastián. Este año ha sido uno de los más emotivos de que han sido los jóvenes que participan, porque se ha visto una gran afluencia de jóvenes, de que desde una corta de edad ya tienen esa devoción, la fe y el fervor a San Sebastián. Siempre pagando promesas, pidiendo por el mundo entero, por la paz del mundo, por los cinco continentes del mundo que es lo más importante. Durante el recorrido hay quienes comparten comida y bebidas a los peregrinos y de esta manera también agradecen por las bondades al santo milagroso de las y los acoyapinos. Dándoles una ayuda para alimentarse por mientras llegan a pagar su promesa. Los promesantes que vienen desde Jujalpa o de otras partes. Es bonito que las personas compartamos lo poquito que tenemos, compartirlo, aunque sea por lo menos un día. Yo sé que muchos lo hacen de las purísimas. Qué bien que lo hacen. Nosotros lo hacemos de esa forma, ¿me entiendes? Dando un donativo siempre todos los 19 de enero. En las afueras de la iglesia, la filigresía los espera con una alegre vigilia llena de júbilo, cantos y alabanzas, renovando así la fe cristiana. Multinoticias, Yudeles López. Yudeles López. Yudeles López. Gracias.